El uruguayo, este Johnny Ortigosa, que bien la picó, está habilitado, Cauterucho... ¡GOOOOOOOL! ¡De San, 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 San Lorenzo! ¡Qué golazo! Cauterucho lo hizo a los 38 minutos del primer tiempo. Señoras y señores, aplauden este gol. ¡Magnífico! Y gran pase. ¡San Lorenzo 4! ¡Panfil 1! ¡Cauterucho lo hizo! Gran pase de Ortigosa. Primero es Bellucci en conducción. Fíjese lo que hace Cauterucho. Ve que le pasa al lateral. Evalúa la posibilidad. Hace la pausa, porque el pase tampoco estaba tan claro. Toca hacia adentro Ortigosa. Rompe el fuera de juego porque hace esa pausa. Cuando quiere salir la defensa, el pase es exacto. Pero Cauterucho esperó allí. Cortó en diagonal. Van en diagonal. Van casi en paralelo a la línea de los defensores. Por eso no entran fuera de juego. El pase es... No. No.